¿Qué es la situación hospitalaria? El gobernador electo ha dicho que al asumir su mandato en todas las provincias del país habrá una gobernadora. Los gobernadores en realidad han pasado a ser unas figuras casi decorativas. Yo lo que recuerdo del gobernador de mi pueblo es que si tú querías que te dieran una recomendación para tener un empleo, ibas donde el gobernador, que el gobernador iba a hablar con los guardias, tenía que llevarse bien con el gobernador, el de la policía tenía que llevarse bien con el gobernador, los fiscales soltaban presos porque el gobernador decía. Eso fue cambiando con el tiempo cuando las instituciones se volvieron más fuertes, pero antes era así. Pero el gobernador, la gente va y pide que si quiere una caja, que si quiere esto, es muy poco lo que hacen los gobernadores. En realidad, que debería estar llamados a que hubiese una confluencia de los intereses de todas las instituciones públicas y una conexión con el ejecutivo. Entonces, ojalá se revise bien cuáles son las facultades que tienen las gobernadoras, que en este caso van a ser mujeres, como las nombró el doctor Joaquín Balaguer en el año 1966. Solo que quiero que se diferencie este gobierno que entra del doctor Joaquín Balaguer en que no dejen a las mujeres en el ámbito de las gobernaciones, sino que veamos mujeres ministras, mujeres que administren cosas relevantes del Estado. De ese tema, ayer conversaba con Sergia Galván. Sergia Galván, además de ser una feminista reconocida, una activista por los derechos de las mujeres, participó en un estudio sobre cuántas mujeres teníamos en el Estado y los roles que tradicionalmente se le han dado a las mujeres en República Dominicana. Entonces, mañana vamos a hablar de eso. Yo estoy, y ya como pasamos tanto tiempo en el tema del COVID, que creo que es necesario, pues se obtendrá esa conversación tanto con Sergia como con Marisol Vicenç, que es del área empresarial, un poco para que hablemos de cuáles son las expectativas de las mujeres en ese próximo gabinete. Yo debo decir algo que he recibido una información. Esta información, como las informaciones que yo di a la vez con el concurso de fiscales, es una información que no se ha materializado, pero que lo quiero decir con responsabilidad. Hay algunas instituciones públicas que están preparando la designación de cientos de empleados al día primero de agosto. Es decir, el día primero de agosto entrarían en nómina cientos de compañeritos, lo cual crearía un problema para la nueva administración. Yo no voy a decir qué instituciones son las que están en esto, ellas lo saben. Y las personas que están en eso también lo saben. Pero quizás no lo sepan en el Palacio Nacional, que podría instruir a nivel general, eso no se puede. Entonces, a esas personas que están con esos propósitos y a las nuevas autoridades, esto no es momento ni siquiera para quitar gente ni para entrar. El único órgano que usted entiende que puede y debe y se comprende que estar entrando personas en este momento es el área de salud. Porque usted necesita todos los días más médicos, más enfermeras, más especialistas. Y yo creo que las labores que hay que adoptar, las decisiones que hay que tomar de cara a la pandemia, tienen que, estas autoridades presentes tienen que tener ese rol de adoptarlas hasta el último día de su mandato. No importa, coordinar con las autoridades entrantes y demás. Pero, en áreas no pertinentes, no necesarias, no básicas, que se dediquen a entrar personas a cuando se están echando las palomas, no le veo un sentido más que de joder. O sea, eso no tiene otro sentido que generar un caos. Eso no es necesario. Yo llamo a la sensatez a quienes estén pensando en ejecutar una cosa de esta naturaleza. La fuente que tengo es bien, es de bastante solidez. Como no es una cosa que se ha producido, yo no estoy diciendo que ya lo designaron. Me dijeron que se están dando los pasos para eso. Entonces, si no es, si no lo van a hacer, tranquilos. Los que piensan hacerlo, o por lo menos no han manifestado verbalmente, la intencionalidad, que lo piensen mejor. Que eso no es necesario. Eso por un lado. Quería comentarles en cuanto a eso. Lo otro es, es una vergüenza que en la República Dominicana vamos para atrás en términos electorales. Nosotros estamos, digamos que satisfechos, la gente ha dicho, porque tú tenías un proceso electoral que estaba en juego la presidencia de la República, estaba un gobierno que concentraba todo el poder, que decía que le iban a hacer fraude, que había una trama, que hasta participación ciudadana estaba en eso. Y entonces, decían ellos, y entonces tú tenías ciertas angustias. Decía, bueno, ¿qué puede pasar? La gente se le paraliza un poco el corazón. Y ver que todo fue tan fácil, o sea, en el primer boletín, pa, se sabía lo que había, miran, a ratico salió decentemente el candidato de oficialista, Gonzalo Castillo, y dijo, señores, yo felicito al nuevo presidente, he perdido las elecciones, a trabajar por el país, y acabó. Y ya, una vez se reconoció. Y los otros dijeron aquí, todos, y felicitó a León del Fernández, todo el mundo. El nivel presidencial, que es el que está como en juego de verdad, se resolvió rápido. Los senadores de la República también, contaron, están ahí, tenemos. Pero los diputados, eso ha sido un desastre. Eso ha sido un desastre en todo el país. O sea, a mí me están diciendo de una persona que llegó comprando delegados en la Junta Electoral del Distrito Nacional a 50 mil pesos. Es decir, es que me lo ha dicho una persona acá, otra allá, otra allá, y yo no he salido de mi casa. Yo me imagino que la Junta puede determinar ese mercado que se armó en la jurisdicción del Distrito Nacional. Es importante porque hay muchos cuestionamientos. Hay una persona que fue detenida, hijo de una diputada, porque estaban cambiando, alterando actas. Y lo que se está jugando hasta última hora. O sea, es espectacular. Ahora es por un diputado. Hasta última hora. Mucha atención. Yo he recibido videos del Ceibo, de Samaná, de la región del Cibao, de varios lugares. Entonces, no tengo tiempo para compartirlos todos. Lo estoy compartiendo en mis redes. Pero quisiera pedirle, hay uno que se llama Protesta Samaná. Esto fue, que por cierto, esas protestas que están organizando los pueblos, marchas de protestas frente a las juntas electorales, también rompen el aislamiento social. Y es horrible. Miren esta de Samaná por John Anderson. Ese joven, John Anderson, lo pueden buscar, uno que se llama Protesta Samaná. John Anderson es un joven que, bueno, lo digo que yo no entendía bien, era lo del partido, porque él es del partido, el partido de Sorrilla Osuna. Y como que no me cuadra, una gente joven así, ahí, él es economista, pero John Anderson es muy respetado ahí en Samaná. Y lo escuché, y mostró, y tiene cierta lógica lo que él está planteando. Tenemos a John Anderson. O tenemos, lo tenemos tanto, se llama John Anderson y Samaná, Protesta Samaná. Verifiquen a ver. Ninguno de los dos lo mandaron. Y entonces, ¿qué hicieron con ello? Leonardo Valera, ¿lo tienen? Verifiquen a ver. Ninguno. Ah, pues vamos a preguntar a Anaceli a ver qué pasó con eso. Hagamos el cambio, a ver si cuando yo regrese podemos tener disponible y en acceso para que ustedes vean estas imágenes. Hacemos ese cambio.